Hola, bienvenidos. En este vídeo quiero hacer una pequeña explicación sobre el tema del IVA, un impuesto que pagamos en la Comunidad Europea. En mi vida laboral y profesional me he topado con muchos empresarios que no sé si no quieren entender o no entienden que el IVA no es un impuesto que paguen ellos. Lo que son las empresas son meros recaudadores para la hacienda, para la agencia tributaria y se limitan a recaudar el IVA pagándole a lo que es la administración la diferencia si han cobrado más IVA a sus clientes con respecto a lo que ellos han pagado. Realmente el IVA no es un impuesto que salga de las arcas de la empresa, sino que son meros recaudadores. Para ello voy a hacer una breve explicación para que quede claro y se entienda realmente cuál es el objetivo de este impuesto y que no haya más dudas al respecto o por lo menos intentar ayudar a que no haya tantas dudas con el tema este. El impuesto, lo que es el IVA, como dice su nombre, el IVA viene del impuesto sobre el valor añadido y lo que va creando en cada eslabón de la cadena va creando una parte del impuesto que va pagando el que lo compra. Pero al final realmente el que paga todo el IVA es el cliente, el usuario final. Entonces para ello vamos a ver un ejemplo con una pequeña cantidad para que se vea claro. Vamos a poner primero fábrica y vamos a poner compra y vende. Vamos a poner aquí la base imponible. Aquí el IVA y aquí el total. Vamos a ensanchar un poco esto. He creado un dibujo para que sea también no farga para la aplicación. Esto lo vamos a centrar, vamos a poner lo que se vea claro. Y todo esto va a ser formato de moneda. Vale, vamos a poner que fábrica compra algo a 20. El IVA es esta cantidad por 21 partido 100. Actualmente es el 21% que es el IVA general. Y el total es la suma de esas dos casillas. Voy a copiarlo. Y voy a copiar la fórmula también. Control-C, Control-V. Lo que estoy haciendo. Imaginemos que lo vende a 30. Pues ahora, el beneficio simple, que sería entre venta y compra, lo vamos a poner aquí abajo. Y esto será igual a la diferencia de una casilla con la otra. Vale. Esta cantidad que estoy señalando, lo voy a poner en negrita. Esa cantidad es lo que esa fábrica pagaría de IVA. Aquí, perdón, aquí es más y he puesto... Me he puesto for. Vale, ahora sí. Vale. Realmente aquí diría que con el IVA está ganando 12,10. Pero no es cierto. Porque a los 12,10 hay que ingresar 2,10, que no es de la empresa, que es la recaudación que ha hecho de IVA. Con lo cual, el beneficio real en cuanto a la compra y venta simplemente de este producto sería 10. Con lo cual, voy a marcar en un color. Que se vea más claro. Pues este sería el beneficio de esta empresa. Ahora vamos a pasar a la tienda. Voy a copiar y pegar. Control-C, control-V. Y control-C, control-V. También para el cliente. Ponemos aquí que la tienda compra fábrica y le está comprando a 30. Vamos a poner que vende a 40. Con lo cual, está generando también 2,10 de IVA que tiene que ingresar el beneficio. Total sería 12,10 pero le quitamos los 2,10 y realmente el beneficio que obtiene son 10. Y ahora, el cliente final cliente final compra a 40. Pero este cliente no vende. compra a 40 y está pagando 8,40 de IVA. A él sí le cuesta 48,40 porque no se puede deducir el IVA. Con lo cual, el último eslabón es el que está pagando todo el IVA. El IVA total final son los 8,40 que tiene que pagar el cliente. Y este sí. sí se tiene que ir a este precio. El precio total. En las empresas tienen que ir a la base. Siempre la base. Y comprar precios para hallar beneficio en la base. Ya que estas cantidades de aquí no son de la empresa. La empresa es un mero recaudador que va ingresando en la hacienda pública. Podríamos ver para que cambie y no coincida. Imaginemos que esto realmente lo vende a 60. Si lo vendiera a 60 este que es el usuario final compraría a 60 y estaría pagando 12,60 que es el IVA de aquí. Realmente esta empresa no ha pagado IVA porque está cogiendo del cliente los 12,60 y 6,30 que le pagó a fábrica. Está metiendo la diferencia que realmente no es un ingreso ni un gasto para esta empresa. Su beneficio está aquí y no aquí. Creo que con esto se entiende rápido. de todas formas os voy a poner un ejemplo también de qué pasaría si en vez de comprar con IVA fábrica por ejemplo estuviera en otro país de la Unión Europea y emitiera la factura sin IVA porque es el IVA intracomunitario entre países de la Comunidad Europea que tienen también además distintos tipos de IVA entonces emiten la factura sin IVA y la empresa si vende con IVA al cliente entonces imaginemos que aquí fábrica vende sin IVA y aquí la tienda compra sin IVA al comprar la tienda sin IVA su producto aquí costaba 36,30 aquí le cuesta 30 porque no le sumamos IVA como estáis viendo aquí esta casilla iría sin IVA vale entonces le está costando en teoría 30 algunos empresarios dirían que esto le interesa más porque le cuesta más barato pero aquí vemos que no puesto que al cliente se le vende se le cobra su IVA igual que aquí los 12,60 y lo vende a 72,60 72,60 pero ¿cuál es la historia de esto? que al no comprar con IVA y venderle al cliente con IVA la diferencia que tiene que ingresar es 12,60 ya que no compró nada con IVA de esta forma ingresaba 6,30 pero al tener que pagar esta diferencia el producto digamos tenía un beneficio si contara lo del IVA que ya os digo que no hay que contarlo así aunque muchos muchos lo cuentan así le saldría 42,60 pero le quitamos los 12,60 que habría que ingresar en este caso y al final siguen teniendo el mismo beneficio los 30 igual que aquí con lo cual a este empresario aunque él se piense que por aquí gana más realmente está ganando lo mismo está ganando los 30 ya que en este ingresa la diferencia porque ya ha pagado y en este la diferencia es mayor porque no pagó pero realmente es lo mismo y aquí se queda el beneficio con lo cual estamos viendo como en cada eslabón se va aplicando una cantidad de IVA que este el cliente es el que asume el IVA total al final y los demás son meros recaudadores van recaudando para ingresarle a la hacienda pública el IVA correspondiente pues hasta aquí el vídeo de hoy espero os haya gustado sea útil y ayude a comprender un poquito este tema del IVA muchas gracias